Quedate, Nerio, quedate, quedate Nerio, ven rare prze nude ¡Guau! ¡No! ¡Bueno! ¡Ayuda! ¿Te ac están? ¡No, no, no! ¡El flúo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Suscríbete! ¡Vamos arriba! Light class Doug, está entrando ¡Vamos arriba! P sogar Sobel Precuente ¡Pintá, pardo! ¡Pintá! ¡Ponso de humo! ¡Pesofao! ¡Pesofao! ¡Pavo ahí! ¡Pavo en él! ¡Pavo en él! ¡Atrále, pavo! ¡Para qué Dios sabe! ¡Va a comerse, a ver! ¡Sanguilo ahora! ¡Acátené! ¡Cándé a todas! 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 ¡Vamos ahí, pásando! ¡Vamos acá! ¡Va a volverlo, caballero! ¡Andate, torre, no más! ¡Vamos ahí, pásando! ¡Vamos ahí, pásando! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a correr! ¡Ahí, sacando el ribadero! ¡El ribadero! ¡No, hay que salir! ¡No, hay que salir! ¡No, hay que salir! ¡Bien! 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 El chiquito está loco, ¿qué? ¿Qué pasó? ¡Mirala, mirá! ¡Mirá donde está! ¡Apelo a cenuarco cuando sale de ahí! ¡Aguasco! ¡Aguasco! ¡Terminado, che! ¡Terminado! ¡Terminado, tres minutos! ¡Aguasco, terminado! ¡Aguasco, terminado! ¡Aguasco, terminado! ¿Qué pasa aquí? ¡Bien, buen, buen! ¡Bien! ¡Bien, bien, muy bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Wilson, se obtuvo la clasificación, pero fue un poco más difícil de lo esperado este partido. Sí, con dos jugadores de menos ya no se nos clasificó. Tuvimos que ser como camión viejo, meta cambio para poder aguantar el partido, ¿no? Pero se portó bastante bien el cuadro, sabe lo que quiere, ¿no? Sabe hasta dónde juega. Entonces yo creo que estamos por buen camino. Hay que trabajar más. La próxima etapa, seguramente con el campeón de Rivera, más exigente va a ser. Ah, sí, no hay duda ninguna. Es mucho, es otro nivel del fútbol. Tengo que mejorar los entrenamientos, todo lo demás, y recuperar a los jugadores que están lesionados. Hoy no jugó, por ejemplo, Faría. Hizo una prueba, Rivero, Javier. Es un jugador que rinde mucho más. Yo creo que nosotros tenemos que la parte sanitaria va a ser muy importante de aquí en adelante, de trabajarlo para recuperar a esos jugadores. Los jugadores que aparecen en el banco de suplentes no desentonan para nada con los titulares, ¿verdad, Luis? Ah, sí, es un cuadro muy parejo. Entonces uno puede confiar y estar tranquilo en el banco, dirigiendo que el jugador que entra va a rendir casi lo mismo que el que está adentro. En eso el artigo tuvo una suerte barba en tener los jugadores que tiene, ¿no? Bien, gracias, Wilson, y a seguir trabajando. Bueno, buena suerte por ustedes también. A pesar de lo difícil del partido, ¿se obtuvo la clasificación? Con mucho esfuerzo y mucho sacrificio se obtuvo la clasificación. Lamentablemente los jueces a veces no son tan imparciales, pero el resultado fue favorable y fue lo justo para clasificar. Seguir trabajando, si Dios quiere, y vamos a ver qué pasa en Rivero. ¿Tiene equipo como para pelear una clasificación a nivel departamental? El grupo es excelente. La unión que existe entre nosotros también es de las mejores posibles. Y con fuerza y voluntad se llega lejísimo. Así que creo que estamos a tiro para jugar, cómo no. Recién hablamos con Wilson que los suplentes que están en el banco no desentonan para nada con los titulares, o sea que todos son titulares. Es que en Artigas no hay un suplente, no hay un titular. El grupo es grande y todos pueden jugar, y el que entra siempre está correspondiendo a las expectativas del técnico, y el grupo siempre es parejo. ¿Cómo te sientes físicamente para seguir enfrentando estos encuentros cada vez más exigentes? Falta, falta mucho, falta mucho, pero tenemos tiempo y vamos a seguir trabajando fuerte, porque bien físicamente le podemos jugar tranquilamente al equipo de Rivero. Bueno, felicitaciones y suerte. Bueno, muchísimas gracias. Siempre a la suerte. Muy difícil el partido, Tabaré. Sí, un partido que sabíamos que iba a ser difícil, que ellos se jugaban todos, eran locatarios, hicieron pesar eso. Creo que el juez le dio una manito. Y bueno, ahora sacamos la clasificación y a pensar en Rivera, Artigas, que es un partido más difícil que gente que está más bien preparada. Y bueno, vamos a ver lo que podemos ser, ¿no? Para tu condición en velocidad en el ataque, ¿fue difícil enfrentar este piso de este estadio? Sí, la verdad que nosotros estamos acostumbrados a jugar en la cancha de Tranqueras, que es una cancha que el pasto, el césped es corto. Esta acá nos pusieron un pasto alto, cosa que estaba un medio frenado, ¿no? Se nos dificultó un poco, se dificultó tocar la pelota, ya que Artigas toca bien la pelota, la pelota no corría bien acá en este pasto, y fue lo que nos dificultó un poco la cancha, ¿no? Bueno, ¿te parece que el grupo, la unión del grupo y el equipo que existe deportivamente hablando, los valores que existen, da para pensar que Artigas pueda ser el campeón departamental? No, sin duda que las cosas haciéndolas bien, el grupo viene trabajando de otros años anteriores, ya a mí me tocó jugar el año pasado, ahora y este, pero el grupo viene de varios años atrás, creo que la unión y la fuerza se llega lejos, ¿no? Espero que contra Rivera el equipo siga unido, y bueno, creo que los resultados se van a dar, ¿no? Como jugador siempre es importante aparecer en la vitrina grande, digamos así, te tocó la selección ahora con el Artigas, jugando a nivel regional. No, sin duda que a nivel de mostrarse por otros lados, sirve para el cuadro, sirve para cada jugador que trata de hacerlo mejor para un poco de superarse, ¿no? Gracias, suerte y adelante. Bueno, gracias a ustedes. Estamos con el presidente del Club Independiente. ¿Qué te pareció esta doble jornada del domingo anterior y esta, donde dos clubes del interior volvieron a luchar por viejas tradiciones, como son Minas de Corrales? Bueno, mira, Almada, yo para mí, fue uno de los partidos muy lindos, estamos muy contentos que se haya desarrollado todo bien de bien, yo espero que esto siga así, Almada, no tengo nada más que decir, es eso, Almada. El Independiente cumplió y seguirá cumpliendo, esperemos que sea fiel animador del campeonato local también. Va a cumplir si yo quiero, Almada, va a cumplir. Eso no más, Almada, nada más eso. Felicitaciones por el trabajo y adelante siempre. Gracias, Almada, muchas gracias. Igualmente para ustedes. Gracias. Laragú, ¿qué lucharon un poco más de lo esperado quizá en este partido? Bueno, nosotros traíamos una ligera ventaja por el resultado obtenido en Tranqueras, donde vencimos 3 a 1. No obstante eso, el hecho de perder 1 a 0 acá obligaba a un alargue de 30 minutos y posterior ejecución de penales. Pero el cuadro estaba bastante bien trabajado. Varios de los jugadores estaban jugando en la selección y eso hizo que pudieran conservar una forma luego de la continuación del campeonato. Y bueno, hubo que trabajar un mes más o menos, que es lo que hace que estamos practicando. Y llegamos, pienso que en óptimas condiciones, a jugar este partido en el día de hoy. Sí, el cuadro anduvo muy bien, a pesar de que tuvimos 2 expulsados, jugamos con 9 hombres y nunca se notó esa diferencia en la cancha. Nosotros seguimos jugando de la misma manera y los cargamos goles. Inclusive después de los 2 expulsados fuimos nosotros. Pero fue un lindo partido, muy disputado, muy emocionante. Este espectáculo totalmente normal, dentro de lo previsible. La gente acompañó al cuadro de acá, porque es muy importante la parte económica, que no vaya a haber un déficit, que deje el cuadro medio mal parado. Por suerte, salió todo dentro de lo previsto. ¿El futuro a nivel de la final departamental, digamos así? Bueno, nosotros tenemos que disputar antes del 8 de mayo la final con el Artigas Fútbol Club de Rivera. Ellos son los campeones del sector capital, nosotros somos los campeones del sector 2. Eso nos obliga a jugar una final, dos finales, una allá y otra acá. Y bueno, luego de esa final sabemos quién va a ser el campeón departamental. Se habla de la necesidad, obligadamente, de tener un cambio de arquero. Bueno, no está bien confirmado todavía. Ahora, nuestro arquero parece que va a ser trasladado por razones de trabajo a la ciudad de Montevideo. Y eso puede obligarnos exactamente a efectuar un cambio, a traer a alguien para que nos defienda en esa posición. Bien, gracias. Felicitaciones por la clasificación y adelante siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en el día de hoy. Trasladarse de Tranqueras hasta acá no es nada fácil. Hay que dejar muchas cosas por atrás. Yo les agradezco que hayan venido, que hayan tomado notas, que hayan filmado parte del partido. Y bueno, vamos a hacer lo posible para defender el fútbol tranquerencia y del interior del departamento de Rivera y tratar de llegar lo más lejos posible. Muchas gracias.